Bienvenido a este video tutorial donde va a aprender cómo crear un blog y a crear también tu primera entrada en el blog. Tenga en cuenta que debe de tener una cuenta de Gmail asociada para poder crearlo, por lo que vamos a utilizar nuestro correo institucional. Como primer paso vamos a ingresar a la página de Gmail y desde allí vamos a iniciar la sesión con nuestro correo electrónico institucional. Luego de iniciar sesión vamos a buscar en las aplicaciones de Google. Dichas aplicaciones se encuentran en el icono que parecen pequeñas celdas ubicado en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Damos clic allí, seleccionamos la opción más y buscamos la opción donde dice aún más de Google. En la parte inferior de nuestra página vamos a encontrar entonces el apartado Blogger. Haciendo clic allí se nos abrirá entonces una página de Blogger con nuestro perfil por defecto. Ubicamos el botón nuevo blog, damos clic allí. Se nos abrirá una ventana emergente la cual básicamente nos va a pedir el título, la dirección y una plantilla. Como título entonces vamos a poner portafolio, ponemos nuestro primer nombre, nuestro primer apellido, seguido de I.U. Pascual Bravo. El título del blog debe tener coherencia con la dirección y la dirección debe ser única. Debemos encontrar una que esté disponible y que sea a nuestro agrado. En este caso y para agilizar el proceso vamos a poner portafolio, nuestro nombre y nuestro primer apellido, seguido de I.U. Pascual Bravo sin espacios. Seleccionamos una plantilla que sea de nuestro agrado. Para este caso seleccionaremos la plantilla sencillo. Más adelante se puede personalizar si así lo desea. Finalmente damos clic al botón crear blog y esperamos a que se genere. Se abrirá una nueva ventana en la que básicamente tendremos un menú a la izquierda. En dicho menú ubicamos el botón entrada nueva y damos clic allí. Se abrirá una ventana muy parecida al editor de Microsoft Word. Vamos a dar entonces un título a nuestra entrada. En este caso el título es presentación e inducción. Es recomendable que cada entrada que genere tenga su respectiva etiqueta, ya que eso permitirá a los profesores o a quien sea que vea tu blog, filtrar el contenido que tú vayas creando. Para generar una etiqueta nos ubicamos en el menú que está a la derecha de tu pantalla. Busca el menú que dice etiquetas y da clic allí. En este caso y como estamos haciendo la presentación de la inducción, la etiqueta será inducción en mayúscula sostenida. Ubicamos el botón listo y damos clic allí. Nos ubicamos luego en la pantalla central que es desde donde vamos a generar nuestra entrada y el contenido visible para los visitantes de nuestro blog. Redactamos una presentación en este caso para la inducción y podemos personalizar a nuestro antojo agregándole imágenes, estilos de fuente, colores de fuente, entre otros. Redactamos el texto, agregamos las imágenes que queramos agregar y finalizamos dando clic en el botón publicar. Nuestra entrada será vista entonces de esta manera. Adiós! Chao!